¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Otro Día TV. Tenemos una presencia hoy culinaria. Lo voy a presentar a él, pero primero, primero lo primero. Vamos a los agradecimientos. Gente linda, ustedes que siempre ven del otro lado, sobre todo las mujeres, a ver qué se puso esta chica, a ver cómo la maquillaron, la peinaron. Bueno, tengo que agradecer a la gente de Para Vestir Fantas, a Nati especialmente, por la ropa de hoy. Miren qué lindo que está esto, bien canchero, con mucha onda, la verdad. Doy una vueltita, divino. Una camperita de jean negra, con un vestidito, un remerón largo que está buenísimo. Muy cómodo, la verdad. Vayan a Para Vestir Fantas que tiene todo y la atención es lo más. Nati, te mando un beso enorme, te quiero. Un saludo también a la gente de WI Estilista, Carlitos Parra, Eugenia, por el peinado. Miren qué lindo. Está buenísimo. Me pusieron extensiones hoy, no tengo el pelo así de largo, porque ustedes van a decir, pero no, tenías el pelo corto, ¿cómo puede ser? No, me pusieron unas extensiones, me hicieron unas trencitas y lo que sí me hicieron son unas mechas rosadas. No sé si se ve. Están divinas, impresionantes. Es maquillaje para el pelo que se va en una semana. O sea que una semana me van a ver con estas mechas rosadas y después vuelvo a la normalidad, ¿ok? Eso para que lo sepan. Y un saludo muy grande también a Raquel Ordoñez, que la pueden seguir también en sus redes sociales como Raquel Ordoñez, por el maquillaje. Miren qué divino. Impecable. Muchas gracias a mi Marte por las uñas divinas. Y también muchas gracias a Lontano, un carrito que está en la estación. Unos genios también que cocinan bárbaro. Muchas gracias por la comida de todos los jueves. La verdad, estoy sumamente agradecida. Y ahora sí lo voy a presentar a él. Un genio que viene a cocinarnos, a deleitarnos con su comida y a contarnos un poco qué es lo que está haciendo ahora. También que incursionó un poco en la televisión. Así que le voy a preguntar un poquito nada más sobre eso para ver por qué se animó y qué lo motivó a hacerlo. Un aplauso bien grande, por favor, para el señor Francisco Torres. ¡Oh, genio! Capo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, muy bien. Me estaba poniendo la escarapela. Ah, pero... Feliz Día de la Bandera para todos. Qué mal que estuve que no me puse mi carapela. Me acabo de acordar que la tenía en el bolsillo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido, Choque, los cinco. Genio. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Me trajiste un montón de cosas acá. Sí, habíamos hablado con la gente de la producción que la idea era que venga y que cocine algo, pero no tenían cocina. Entonces les digo, bueno, vamos a cocinar sin fuego. Entonces vamos a hacer un ceviche. Me encanta. Un ceviche peruano, camarones. Mirá. Los vamos a cocinar con limón, jengibre, cebolla, pimiento. El limón lo que hace es cocinar los alimentos, ¿no? Lo cocina, lo cocina. Aunque parezca mentira lo cocina. Igualmente, esto hay que aclarar, los camarones, los langostinos que se consiguen acá en Chajarí vienen precocidos. Entonces háganlo tranquilamente que no hay ningún problema. Y me encanta porque no le cortaste la cadena de frío, está con hielo. Exactamente. Tenemos hielo abajo. Como un baño marín vertido. Exacto. Muy bien. Hice algo sé, algo sé cocina. Habían dicho que no, que no te ibas a animar, pero vos me dijiste que sí, que me vas a ayudar. Me encanta la cocina, así que con lo que quieras te ayudo. Bueno, si querés, mirá, acá tenemos pimienta en grano. Si querés, molela un poquito mientras yo voy cortando la cebolla. Esto era para Perla, ¿no te enojas, Perla? Ah, sí, es verdad. Ya agarré el mortero, ¿eh? Es verdad. Perla, perdón. Vamos a agarrar el mortero. Yo voy a ir cortando la cebolla, mientras tanto. Ahí vamos. Me encanta esto, ¿eh? La vamos a cortar bien finita, en pluma. Contame, Fran, ¿qué andás haciendo de tu vida? Mira, veo que estás cocinando mucho y tenés un emprendimiento de cocina que se llama Y Comidas de Viendas Saludables, ¿verdad? En realidad, Y Comidas, con eso surge todo, digamos. Y Comidas fue el disparador para todo lo que vino después. Era una idea que ya yo la tenía desde hace mucho tiempo. Sí. Y, bueno, para llevarla a cabo, estudié. Yo estudié después de grande, a los 33 años, me decidí a estudiar gastronomía. Y, bueno, yo me dedicaba a otra cosa. ¿Cuántos años tenés? 38, estoy por cumplir. No parece, ¿no? Un pibe. No parece. Toda una vida dedicada al deporte y a la vida sana. Ah, me encanta. Muy bien. En realidad, no. Pero digámoslo que queda bien, digamos. Queda bien, ¿no? Mira, yo tengo 30 y me dicen que parezco de menos también y la verdad que el deporte no es lo mío. Así que, bueno. Sí, trato de vivir bien, comer bien, beber bien. Estamos tomando un vinito, gente. Me sorprendieron con el vino. Sí, la verdad que con la cocina va el vinito. Estábamos hablando que va el vino blanco con los camarones, pero bueno, la pifié ahí, traje vino tinto. No, pero estuviste bien porque a mí me gusta el vino tinto. Sí, qué rico, ¿no? Para madridar hubiera venido mejor un vino blanco, pero bueno. Cebolla morada, cortada. Mirá qué bien. Lo más finita posible. Esto es cocina en vivo. Esto es cocina en vivo. Y lo vamos a dejar acá, lo vamos a preparar y vamos a mostrar que no lo vamos a llevar ni a la heladera ni nada. Para que vean y en el último bloque lo probamos. Me encanta. Lo dejamos que se cocine en vivo y en el último bloque va a estar para probar. Y por qué te decidiste a cocinar ya mayor, digamos. Porque yo me dedicaba a otra cosa, algo que nada que ver. Y bueno, por cuestiones personales, hice un vuelco en mi vida. Y dije, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Cocinar. Entonces, ¿por qué no me dedico a eso? Y arranqué de la nada con una sartén y una ollita. Con ese emprendimiento que era ahí comidas. Y a su vez iba... ¿Tú estudiaste? En Concordia. Y a su vez viajaba una vez por semana a estudiar. Y bueno, de ahí se fueron dando un montón de cosas. Lo del programa, después lo vamos a charlar, pero... Para hacer lo del programa quería estar preparado. Para hacer todo lo que vino después quería prepararme. ¿Ya lo tenías en mente vos en el programa? Ya estaba todo cocinado en tu cabeza. Desde hace mucho... En realidad, Mesa Principal empezó en Concordia en el año 2001. Era un micro de cocina en un programa en Canal 2. ¿Lo hacías vos también? Lo hacía yo. Ah, ya tenés experiencia entonces. Tenía 20 años yo. Y de cara dura. Tenía una conocida que tenía un programa. Me invitaron y bueno, lo hicimos. Lo hicimos durante 8 encuentros hasta que los oficiantes no nos acompañaron más. Y bueno, y se cortó ahí. Y desde ese momento quedó... Esas cosas que pasan, ¿no? Esas cosas que pasan. Quedó todo ahí dando vueltas. Y dije, bueno, cuando me decidí a estudiar, dije, bueno, cuando termine, el programa tiene que salir y tiene que salir como yo lo quiero y como yo lo tengo pensado. Y bueno, gracias a Dios, sí, salió y... La verdad que me encanta lo que estás contando sobre todo el hecho de hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Sí, totalmente. Porque mucha gente no se anima a decir, bueno, dejo todo lo que estaba haciendo, dejo de lado todo. Tuvieron que pasar un montón de cosas entre medio. Me imagino que pasó mucho agua debajo del puente. Sí, 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 sí. Me imagino que sí. No fue así tan fácil que decir, bueno, cambio y cambio. Pero mal no te fue, la verdad, ¿eh? No, 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 la verdad que no. Pero, bueno, es un tema por ahí más que da para otro programa, hacer un programa completo con eso. ¿Vos decís? Sí. Un programa de autoanálisis. ¿Podemos hacer el diván como el de Vero Lozano, viste? No, 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 no. Ahí te autoanalizamos. Hablemos de lo que está pasando ahora que está bueno, digamos. Me encanta. Estás contento. Es otro no estuvo tan bueno. Te veo bien. Sí, sí. Te veo con ganas, contento. Soy una persona muy agradecida de lo que me está pasando, de lo que estoy logrando, de cómo lo estoy haciendo porque lo hago como me gusta, como yo quiero, con la gente que quiero porque la verdad que la gente que me acompaña tengo que agradecerles y se los agradezco. Yo trato de todo el tiempo hacérselo saber que los valoro y que me sirve mucho trabajar con ellos porque lo que me aportan es muy importante. Yo por ahí soy el que tuve la idea principal y demás, o la idea original, pero así como tuve esa idea, sabía perfectamente con quién tenía que hacerlo y los hablé. Si te fueron abriendo puertas. Sí, algunos tuve que trabajar más para convencerlos que a otros, pero bueno, los convencí y acá estamos, exacto. Me encanta. Me encanta todo lo que estás haciendo, el tema de la tele, la incursión en la televisión. No sabía que habías estado en Concordia haciendo el programa, o sea que ya había nacido desde antes toda la idea. Ya había nacido desde antes, sí. Y la trajiste para acá, está muy bueno la verdad. Y me encanta que haya un programa de cocina. Sí, aparte la idea era, qué sé yo, hacer algo un poco distinto y que la gente pueda contar su historia desde otro lugar. La comida es como que une, une y reúne. Yo siempre digo que la mayoría de las discusiones y de las cosas en una casa pasan a la cocina. Tanto buenas o malas a veces. Y eso no es casualidad. La comida tiene eso que genera esa unión, ese compartir, que genera todas esas cosas. Me hablabas hoy, antes de empezar el programa, acerca de la neuro... 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 Neuro gastronomía. Neuro gastronomía, ahí está. Contame un poco de eso, me pareció muy interesante. Eso es muy interesante. Es muy interesante. ¿Qué onda? ¿Dónde empezaste con todo esto? ¿Cómo fue que se dio? ¿Y qué es básicamente? Bueno, básicamente la neuro gastronomía es como el cerebro codifica o decodifica el entorno. En una experiencia gastronómica. Tanto los colores, la música, la atención, el tamaño de los platos, el peso de los cubiertos, los aromas. Todas esas cosas, ¿cómo influyen en que una experiencia sea positiva o negativa? Incluso hay veces que lo que comemos concretamente pasa a un segundo plano y podemos comer algo que no está bueno y sentirlo como que está bueno porque todo el resto... Acompañó. Por ejemplo, la copita de vino, ¿no? Por ejemplo, la copita de vino, ¿no? Chin, chin. Ahí está. Salud para toda la gente en sus casas también. Salud a los que están del otro lado. Salud a los chicos también. Si me prestás a ver si ya está la pimienta. Sí, me parece que ya está. Le metí mano, ¿eh? Vamos a agarrar un poquito más. Dale. Bueno, pero eso, lo de la neurogastronomía da para... Está rico el vino. Sí, está muy rico. Da para después, por ahí en el segundo bloque, charlar un poquito más. Charlar un poco más acerca de la experiencia gastronómica. La experiencia gastronómica. En su totalidad. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos poniendo la pimienta. Le estamos poniendo pimienta. Pimienta molida recién. Qué rico esto. Pimienta negra. Le vamos a poner sal. Y si vos querés cortarme unos limones, por supuesto. Si querés con este. Yo te doy lugar acá. Dale. Pasás para acá. Muy bien, vamos a agarrar los limoncitos. Sal gruesa. Sal gruesa. Le pusimos jengibre, ajo, cebolla morada. Le vamos a poner limón y le vamos a picar también yo en esta punta. Ay, mirá que loco este limón. Bastante verde, es raro, ¿no? Si querés, mirá. Permiso, voy a meter la mano por acá. Por supuesto. No está pasando nada raro, quédense tranquilos. Lo pinchás y lo vas apretando y lo vas moviendo. Ah, me encanta. Bueno, acá sobre... Ahí, sobre eso. Si querés, ponelo más acá, así no te queda tan lejos. Bueno, muy bien. Mirá. Estamos aprendiendo un poco de gastronomía con Francisco Torres. Un genio, la verdad. Fran, me encanta que hayas dado este vuelco, como te decía, en tu vida. Sí. Que hayas hecho un giro así, tan radical. Sí, yo hoy también. Hay que animarse, la verdad. Hay que animarse. Hay que animarse. Hay que animarse a hacer ese tipo de cosas porque hacen muy bien. Sí, sí, sí. Para mí hacen muy bien hacer cambios. Son cosas que son necesarias a veces. O de irse a vivir de un lado para el otro, viste, que hay mucha gente... Sí. Yo, por ejemplo, estaba en Buenos Aires y me vine para acá y dije un día para el otro me vuelvo, no quiero saber más nada con Buenos Aires, me está volviendo loca. Me volví y acá estamos. Renovar el aire, renovar las expectativas, las emociones. El que no cambia se extingue, dijo Darwin y yo creo que es así. Mirá, qué grande. Hay que cambiar. El cambio es bueno. Fran, contame un poco más de tu vida. ¿Qué onda ahora? ¿Estás soltero? ¿Estás en pareja? No, estoy en pareja. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí está. Vamos a dejarlo así. Ahí está. Y contame un poco de tu pareja. ¿Hace cuánto estás? ¿Cómo fue que se conocieron? Contame, a ver. Es que me encanta yo meterme en esas cosas de la vida privada. A ver, yo soy muy insistidor. Ah, ¿qué le tuviste que rogar? No, 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 pero tuve que trabajar mucho, digamos. Ah, no era fácil la cosa. Pero soy muy persistente, así como soy insistidor, soy persistente. Y soy... Cuando se me pone algo en la cabeza... O sea que la viste y te encantó y dijiste, ah, no, ella tiene que estar conmigo. Hice un montón de cosas. Durante mucho tiempo para que se den las cosas. Contame un poquito. No, no, no. ¿Qué cosas tuviste que hacer? O ¿cómo fue que dijiste la conquisté? Sí, está conmigo. Esta chica está conmigo. Bueno, eso llevó tiempo. Eso llevó tiempo. ¿Qué cosas hacías? ¿Sos romántico? ¿Sos de llevarle flores? Sí, trato, trato por ahí de ser atento sobre todo. Atento. Me encanta. Más que romántico, atento. Porque para ella el romanticismo a veces gusta y a veces no. Depende de la chica. Depende de la chica por eso. Y otras que no. Y otras que no, que les parece cursi o que les parece... Claro. Entonces, sí, pero sí que te atiendan siempre está bueno. Sí, es lindo, la verdad. Siempre que te atiendan, que tengan un detalle, que te hagan sentir bien. Eso siempre gusta. La comida tiene mucho que ver con eso también. Yo te iba a preguntar, ¿vos creés que la cocina es como un arma de seducción? Sí, totalmente. ¿Te ayudá? Vos no escuches nada, lo que le voy a preguntar. Esto es entre nosotros. Sí, sí, total nadie nos ve. ¿Te ayudó a conquistar a alguna chica? Sí, sí, sí. Más de una vez. Ah, ¿verdad vos? Sí, sí, sí. Sabiéndolo usar, es una muy buena arma. Es un buen arma. Es una muy buena arma. ¿Ponemos todos los limoncitos? Ponemos todos los limoncitos. Me encanta, vamos a poner todos los limoncitos. Y yo voy a ir picando un poquito de cilantro acá en esta otra punta. Bueno, y hablando un poco de tu chica, ¿cómo es que se llama? Meli. Meli. ¿Cómo fue que la conociste? ¿Te acordás? El momento que la conociste. Sí, yo la conocía de la calle, de vista. Y un día me enteré que fue todo cuando, después del cambio radical, ¿no? Ah, vino todo. Vino todo. Todo junto. El combo fue completo. Pero buenísimo. Te pasó todo de golpe. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sabía dónde ella estaba trabajando, qué era lo que estaba haciendo. Bueno, yo me acerqué, creo que fue así, ¿no? Me acerqué. Como con una excusa comercial, digamos. Ajá. Pero ya con la idea fija. Sabía que iba a llevar tiempo y que iba a ser trabajoso, pero bueno. Y bueno, y ahí se creó un vínculo laboral al principio, durante mucho tiempo. Fuiste lento con la cosa, digamos. Sí, me costó, me costó. Vos no sos de esos chicos que van y decís, ¿sabés qué me gustás? Vas y la trabajás un poco. En realidad, toda mi vida había sido de esos otros. De ir directamente al choque. Y claro, y acá como que, pero eso me dio una pauta también, de que esto era distinto. ¿Da resultado ser así, decís vos? ¿Ser directo? No, ser un poco más lento, ir de a poco. Ella me lo hizo difícil también. Ah. Me lo hizo difícil. Entonces, bueno, y yo estaba ahí como con esa nueva vida que no sabía si volverme para la otra o quedarme acá donde estaba. Ahí, estabas, que no sabías qué hacer. No sabía qué hacer. Te ayudo, si querés, así adelantamos. Dale. No sé cómo vamos con el tiempo, que nos digan. Vamos bien, vamos bien. Sí. Se me saqué la cucaracha, me la voy a poner. Permiso. Ahí vamos. Así que la tuviste que trabajar a la cosa, pero acá estás. ¿Hace cuánto que estás con ella? Y un año, un año y algo. Ah, qué lindo. Me encanta. La verdad, las historias de amor son muy lindas. Me gusta hablar de eso, ¿viste? Sí, sí, veo, veo, veo. Perdón que me meto un poco en tu vida privada, pero está bueno, está bueno ver cómo se conoce la gente, qué cosas tuviste que hacer en el camino para conquistarla, que no me quiso decir, pero no importa. No, no, no. Lo vamos a dejar ahí. No lo voy a contar, pero sí hice. Pero das unos tips para la gente, a ver cómo se hace. Bueno, ser atento, ser atento para mí es... Muy bien. Es lo principal. Sí, es una clave. Y ser un buen cocinero también, ¿no? Sí, sí. ¿Acá estamos aprendiendo a cocinar un poco? La atención, por ahí, no tanto en la comida, sino en los detalles diarios o qué sé yo. Cosas que parecen tontas y que en realidad no lo son, ¿no? Claro. Claro, te entiendo. Te entiendo. Cosas que parecen tontas que uno a veces no las hace porque es una tontería y en realidad está bueno hacerlas. Está bueno. Porque no te cuestan nada y suman un montón. Me encanta. Bueno, ahí tenemos unos tips entonces de Francisco Torres de cómo conquistar a una mujer. Con eso no quiere decir que van a hacer eso y les va a ir bien, ¿no? No, bueno, pero suma, sirve. Y la verdad que está bueno eso de ser atento, ser un poco detallista y tratar bien a la mujer o al hombre también, ¿no? Por supuesto. Incluso yo trato de ser atento no solo en la relación de noviazgo, sino por ahí, en las cuestiones comerciales, en las cuestiones familiares. Por ahí, ser atento en general, ser educado. Con las personas. Con las personas en general, digamos. Con las personas en general. Soy, trato de ser lo más atento posible en lo que pueda. Y ya que estamos hablando un poco de vos, cómo sos como persona, definime un poco cómo sos vos. Además de atento, de una persona con buena energía, porque se te ve con buena energía, la verdad. Soy bastante insoportable. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Soy bastante insoportable, soy bastante ansioso. ¿Te gusta el orden o a qué te referís? ¿Con qué tipo de cosas? Insoportable en general, digamos. O sea, soy bastante pesado por ahí. Cuando quiero algo, trato de, soy persuasivo y trato de, ¿sí? ¿Te gusta que salgan las cosas metódico, digamos? Sí. Que las cosas salgan así, así, asá. Si yo tengo una idea, quiero que salga como yo la quiero, digamos. No me gusta que me cambien los planes, por ejemplo. Que me cambien los planes, está todo mal. No me cambien los planes porque me empaco como una criatura. O sea, pero después, qué sé yo, trato, trato de ser lo más adulto posible. En ese sentido. Pero uno tiene que ser niño a veces también, de corazón, de alma. Sí. Está bueno ser así. Sí, sí. Soy bastante... Cuando pienso las cosas o cuando se me ocurre, cada tanto se me cabe una idea, trato de seguirla hasta... Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Por ahí hay veces que... Son luchadores, entonces. Sí, hay veces que tenés que ir cambiando. Esa idea principal no es factible concretarla, pero trato de seguirla lo más posible y que la idea original se mantenga como era en su principio. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, señores. Hay un saludito primero. Me están diciendo acá desde la producción. A ver, ¿quién los saludó hoy? Cuando me preguntan qué te pasa, ¿qué te pasa? Todo bien, Nico. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Suárez y quiero mandarle un gran saludo a todos los que hacen posible el programa Otro Día TV en el canal ITEL de Chajarí, Entre Ríos. Que tengan mucha suerte y desde acá los apoyamos y los admiramos. Otro Día TV Mostrar tus raíces, extradición o personalidad. O las dos cosas. Acercate a las fuentes. Acercate a Pampa Talabartería. Variedad artesanal. En los más nobles materiales. Cueros vacuno y de carpincho. Platería criolla. Cuchillería. Indumentaria femenina y masculina. Marcas exclusivas. Criolla y corteza. Todo en línea de mates. Regalos empresariales personalizados. Venta mayorista y minorista. Con envíos a todo el país. Buscas tradición. Encontrala en Pampa Talabartería. Moda, calidad y sentimiento. 100% argentino. 100% artesanal. 100% Pampa. Todas las tarjetas de crédito y débito. Urquiza 1427. Teléfono 013456. 424637. Pampa Talabartería. Visita nuestra página web. www.pampatalabartería.com Puesto 321. Puesto 321. La mejor atención. Comidas de elaboración propia con la mejor calidad. Lomitos. Hamburguesas. Chipa casero. TV con DirecTV. Partidos de fútbol en vivo. Agropetrolera. Chajarí SRL. Combustibles por mayor y menor. Lubricantes. Filtros. Urea. Accesorios para camiones y maquinarias. Servicentro. Puesto 321. Ruta 14. Kilómetro 321. AgroService. Avenida Doctor Casillas 1010. Teléfono 420368. Amoblamientos Ponce de León. Te ofrece. Juegos de living. Comedor. Placares. Sillones a medida. Juegos de jardín. Churrasqueras. Hacemos envíos a domicilio. Financiación con todos los medios de pago. Estamos en Avenida 9 de Julio 3175. Teléfono 1545 6362. Llená de color tu vida. Fuimos la mentira. Gui. Te espera con todos sus espacios. Espacio Relac de espera con TV y redes. Espacio de cortes. Espacio de maquillaje. Espacio masculino de barbería. ¡Gracias! Está bueno eso del vivo ¿Te gusta? Está bueno, contame Ya que estamos hablando de la televisión ¿Por qué Te metiste en su momento a hacer tele? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Siempre te gustó? No, y nunca había tenido Bueno, salvo esa experiencia en Concordia Pero después Como que tenía ganas de Contar No sé, son esas ideas que se te caen Así, plum Y la tenés que llevar a cabo Porque no te dejan de joder Hasta que no la hacés, digamos Incluso a veces Mientras cocinaba Hacía como que estaba en un programa Está buenísimo eso de Bueno, ahora cortamos la cebollita Claro, ya me iba Mentalmente me iba preparando Porque sabía que en algún momento lo iba a hacer Y Lo quería hacer bien Y lo quería Lo que más me costó fue perderle el miedo A mirar a la cámara, digamos Está bueno el vivo, ¿viste? Está bueno el vivo Que da como otra Ahora Otra adrenalina Sí Ahora ya como que, bueno Ya le perdí el miedo No sé si hubiera estado así como estoy ahora Antes de haber hecho lo que estoy haciendo, digamos Porque, por ejemplo, cuando Teníamos que grabar la El texto de la publicidad Antes de que empiece a salir el programa Hace un año Porque cumplimos un año hace una semana Qué bueno Felicitaciones No me salía ni siquiera leyéndolo De lo nervioso que estaba, digamos Y tuvimos que hacer, no sé Treinta Treinta tomas Porque Y Terminamos solucionándolo Poniendo imágenes Y salía mi voz nada más Ahí sí lo leí, digamos Y bueno Nunca salía mi cara Hablando Pero Después a los Dos, tres programas Como que entendí Cómo era la temática Cómo era el mecanismo Y bueno Y la idea era O sea El El programa Es un programa de cocina Que lleva un invitado Un personaje destacado Cada programa Y la idea era contar Acá en Chajarí Tenemos Por suerte Mucha gente destacada En diferentes ámbitos En diferentes Usan la misma metodología Que nosotros también invitamos A un personaje destacado Exacto Y por ahí que la gente Que el personaje Cuente Su vida O Lo que hace Desde un lugar Desde la comida Digamos Desde la neuro gastronomía Se le puede decir Yo siempre La primera pregunta que les hago Es Si cocinan Si le hacen a la cocina O no Entonces como Desde ahí Ver como Como el invitado Para mí La vida Y la comida Y la cocina Van muy de la mano Entonces Llevo el programa Desde ahí Digamos Estamos hablando Con el invitado De un tema muy serio Yo en un momento Lo interrumpo Y le digo ¿Cómo ves? ¿Querés probar? O sea Como que trato de que Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Eso Ahí se está cocinando Se está marinando También Se está marinando Exactamente Un poquito Fran Hablábamos un poco Acerca de Bueno Obviamente De la cocina De todo este cambio Que vos hiciste en tu vida Y todo eso ¿Cuál es tu plato Favorito? ¿Y cuál es tu Especialidad? Que vos decís Con esto la rompo No hay No hay manera De que me salga mal Soy un capo en esto No sé Si te puedo decir Lo que más hice Que fue lo que más Veces hice Fueron crepes No sé Pero he hecho Incluso En uno de los Trabajos que tengo Trabajo con Adultos con discapacidad Les doy un taller de cocina Adultos con discapacidad Entonces Estuviste en Mejor de Mañana ¿Te acordás? Estuve ahí Mejor de Mañana Era un programa Que hacíamos Acá en la radio De Itel Te voy a pedir algo Que me esté diciendo El productor Si puedes agarrar El transmisor Y tenerlo en la mano Porque está haciendo Un poco de Molegio Se ve Acá Que me avisen Nomás Y nos habías comentado De esto Que estabas haciendo Y los chicos Estaban chochos Sí La verdad que sí Y les gusta mucho A mí Yo descubrí Que me gusta mucho También Esa parte De Por ahí Pedagógica De No es enseñarles Porque no No les estoy enseñando Pero por ahí Desde el entretenimiento Que aprendan algo Algo útil Entonces Yo por mi trabajo Digamos Los crepes Hago muchísimo Cuando hago canelones Tengo que decir Basta Y no tomar más pedidos Porque los canelones Se agotan Y con ellos Hemos hecho muchas pruebas Incluso el año pasado Habíamos sacado a la venta Con ellos Con los chicos de vos Y yo somos iguales Canelones Para la venta Entonces hacíamos Días enteros Hacíamos crepes Días enteros Entonces lo que más Y sí le tengo el punto Que no me falla jamás Es a los crepes Así que es lo que mejor te sale Con cualquier relleno Lo doy vuelta Con los ojos cerrados Ah bueno Un capo Un capo Me encanta Bueno pero eso te lo da La práctica Y la comida que más te gusta Me decías que son las pastas Hoy Las pastas Sí Las pastas me vuelven Que no Si te provienen harinas Estás en el horno Sí Sí Las pastas Sin duda Me cambia el ánimo Hoy hablábamos Comer un plato de fideos Sea como sea Aunque sea con manteca Y queso Me cambia el ánimo Estoy triste Estoy cansado Después de jugar al fútbol Un plato de pasta Es lo mejor que me puede pasar Qué rico Me encantan también En todas sus variantes En todas sus Y por ahí no No me la complico mucho Como todo En casa de herrero Cuchillo de palo Hay veces que ceno Fideos con manteca Y bueno A veces uno no tiene tiempo Y O ya no tiene ganas Después de cocinar todo el día Hola Hola Hablando de comer Hablando del fideo Y del arroz Y todo yo llegué a comer Hola mi vida Hola mi amor ¿Cómo estás? Hola Franci ¿Cómo estás? Divina Mejor me perjudica Te digo Te voy a decir lo mismo Te di Es lo mismo que hoy Como toda estrella Llega a último Mister Mi amor Yo me hago desear En esta vida Aprendí tarde Pero bueno No bueno Pero nunca es tarde Nunca es tarde ¿Nunca es tarde? No nunca es tarde Buenísimo ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien La verdad que muy cómodo Muy cómodo El número de los bomberos Tienen cerca ¿no? Sí, sí Ah por favor Con el favor Aprendejo el estudio Está bien el pulpo ¿El pulpo? Está viniendo No que no venga Porque está cocinero Lo va a meter otro limón No va a cocinar Imaginando para cocinar este pulpo Tenemos que traer una plantación de limón Es muchísimo No termino más de exprimir Encima que tardé cinco horas No imaginate Si le dan a esta mujer Para que exprima el limón Estaba exprimiendo dos limones Estuvo casi Terminó el programa Ya sé que estaba hablando con él Si no podés ser tan inútil Mi vida Pero por favor Pero qué mujer Esta mujer es bellita Pero por lo único que sirve Para hacer fotos Esta les hago una foto Ah yo soy divina Mi vida Mi amor La maldad ¿Se un quiso? Te quemo la olla No, no, no Bueno pero Zapatero hace un zapato Sí Cada uno Tiene habilidades para algo Por mí me hicieron cuatro zapateros Porque me hicieron Pero para hacerte una bota Para voy Yo estoy como vos Yo descubrí muy tarde Cuáles eran mis habilidades Que era la cocina Ay yo la mía la descubrí tempranísimo No preguntemos cuáles son La descubrí Pero te juro que mirá Antes de caminar Ya sabía lo que quería Sí, sí Te juro Está muy bien Las habilidades Y después empezé a descubrir otras cosas Claro, sí Una cosa llegó a la otra Claro No, me parece que Tuviste dos opciones Dijeron O trabajar o cocinar Y vos viste que cocino Sí Fue más fácil Sí, sí, sí Fue eso, claro A mí también me quiero cocinar Y yo sé humor Y se queda humor Que la gente se ríe es mejor Mirá, no es fácil hacer humor ¿Querés que rompa los huevos? ¿Trajiste huevos? No, no trajiste ¿No trajiste huevos? Me habías prometido picar la pimienta con el mortero Y... Meten todo En el próximo bloque En el próximo bloque En el próximo bloque En el próximo bloque Te exprimo todo ¿Y qué te iba a... ¿No hubieras algún limón a mí? Yo saqué esta cosa así Pero de aquí Ni la cáscara No, pero bueno Era con delicadeza Con el tenedor Sí, sí, sí Bueno, pero vos vos sos mujer Bueno, vos también Yo, pero saqué con estas manos Mi amor Con esa mano Ordeñaste Hiciste de todo Con esa mano Con esa mano Hice desastre Aparte del viernes Claro Por supuesto Ni hablar ¿Qué te va a decir, Fran? ¿Qué estás cocina? ¿Qué estás preparando? Acá, ahora? Ahora, ahora Un ceviche Un ceviche peruano El ceviche... Yo me comí mucho ceviche Pero nunca un ceviche El ceviche, bueno El ceviche es pescado crudo Cocido con limón Jengibre, cebolla Ah, pero yo tenemos experiencia Con más y comer pescado crudo, ¿no, Nancy? Yo creo que todos Nos hemos comido algún pescado Sí, pero ni hablar Crudo alguna vez Claro Y sí Por ahí nos olvidamos Pasarlo por limón Y cocido también, sí Lo que no sabíamos Era que teníamos que pasarlo por limón Claro Es verdad Buen tip Claro Buen tip Para la próxima La próxima Y sale con un cajón de limón En el agua De una Por si encontrás algo Un pescadito Pero Y Yo estoy mirando Que no veo salame Porque el doc nos dijo Mucho huevo Mucho salame Hablamos el otro día Y dijiste Como no hay queso y salame La verdad que estuvimos La verdad que Sí Hay que Hay que consumir Salame Queso Mucho Mucha Manteca La próxima Te invitamos Y de nuevo Trae una vaca Y ordeña Acá Y no sé El queso La manteca Y dale Hacemos alguna otra comida Vamos a ver Si podemos conseguir fuego Para la próxima Sí Un desafío Un desafío Claro Ahí está Para la producción Tarea para la producción Los bomberos Los bomberos en la puerta Los bomberos en la puerta No llame Los bomberos en la puerta Los bomberos confirman Que se deben tener libre Ustedes llegan a la cocina Claro El tema de la comida ¿Es cierto que es un arma De seducción? Sí Sí ¿Seduciste mucho? Sí ¿Pero por qué dicen Que el colorado es mufa? ¿Viste que está? Cuando el colorado es mufa Conocerán pocos ¿Qué le pregunta? Conocerán pocos ¿Viste que el colorado es mufa? O habrán tenido malas experiencias Como todos los Hay colorado buenos Y colorado malos Sí, sí Porque lo atentaban de mufa ¿Pero vos sabías que le dicen Por ejemplo a los colorados Viste Pasa un colorado Y putean por ejemplo Sí, sí, sí O se tocan Bueno yo cuando yo De entera acá Me toqué las dos cosas Claro Porque no podías tocarme una sola Porque me quedaba mi pareja Así que yo dije Bueno Así que Véanlo Véanlo Después de este programa A ver si el programa Tiene más suerte O menos Ahí nos vamos Muy bien Así que Pero eso no tiene nada que ver Fue un pararrito No, qué sé yo No, yo creo que lo van a dar Supersticiones Son supersticiones Supersticiones Sí, sí Yo por las dudas Igual yo soy muy Yo soy muy cabulero también Yo Sí No con los colorados obviamente Pero Pero sí soy cabulero Si se te cruza Cuando me miré el espejo Por ejemplo Cuando se te cruza un castro negro Cuando se te cruza un castro negro Y sé que tenés que dar siete pasos para atrás Con razón te vi que saliste reculando Cuando me viste a mí Yo dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero sí tengo muchos Muchos Tips Tic Por ejemplo No piso las Las baldosas Trato de pisar en el medio Toc, toc Trastorno obsesivo compulsivo Exacto Cuento la Ah, qué inteligente amiga Me sorprendés ¿Viste? Te están luciando mucho spray en la cabeza Para Me parece que se están luciando mucho spray Para algo sirvo Perla Para algo tengo que servir No, estás vivida mi amor ¿Y qué te iba a decir? Franz Veo que tomás Cuando tomás cocinas más rico Sí, sí, sí Hasta me veo más lindo y todo Ah, sí, eso es toda Más galán Toda Cuando nos empezamos nos vemos más lindas Pero si pensamos que todo Yo te digo que varias veces pensé que era Jennifer Lopes Y después me dijeron No, sos Pamela David ¿A vos te gusta el vino? Pamela de espalda y David de frente ¿Por qué? Así que imagínate Por eso me sentía Pamela David Pero divina estaba Hermosa Así que imagínate Es muy bueno Pero Me tenés que invitar un día a tu programa Sí, sí, sí Más, estuvimos hablando Sí, estuvimos hablando A las dos las tengo que ser Yo también Porque yo amo A mí me encanta cocinar Yo amo cocinar Yo me entretengo mucho en la cocina Y en la cocina No, pero ¿qué me habías preguntado? La última pregunta ¿Cuál fue? Que me quedé sin contestarte Que si el alcohol te ayudaba a cocinar más rico Ah, no, no No, no es que me ayude Pero sí me gusta Igual estuve un año y pico Sin tomar nada de alcohol ¿Cómo hiciste? Explicale a esta, por favor Explicale, por favor Estuve internado Estuve preso Estuve preso No, no Fue una cuestión Una decisión personal, digamos Ah, mirá, qué bueno Ahora estoy recuperando todo lo que no toco Claro, pensaste así Tu casa y la más buena por todos lados No, no, no Pero me gusta Yo tomo, sí, sí Me gusta mucho El vino tinto me gusta Pero yo tomo Nesquí con vodka, te dije Nesquí con vodka Yo me cuido Nesquí con vodka Yo me cuido, por favor Un nuevo trago Atenti a todos los barcos Bueno, pero este trago es muy raro Una vez en Mocoretá Bueno, habla de raro y me mira a mí Tengo algo raro Todos tomaban en una fiesta Tomaban piña colada con Coca-Cola Y todos tomaban y a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esa combinación Yo el Nesquí con vodka lo tomo en la mamadera Pero me suena casi parecido al Nesquí con vodka Claro, lo tomas en mamadera más rico todavía Entonces lo tomas sentado Los Mangangal otro día me imagino No sabés Pero te juro que te ves divino Amanecés en lugares donde a veces Viste, no, no Es por ahí Lo tenés que saber tomar Yo por eso limito en mi vida Claro, hay que ser medido Claro, yo cuando estoy bajoneada Me tomo dos mamaderitas Dos mamaderitas Claro Perfecto De un litro y medio cada una, claro Obvio No me canso Si no, ni locas Buenísimo, Perla Nos estás dando varios tips A mí sobre todo ¿Cómo tengo que empezar a tomar? Vos llevás un balde 20 litros abajo Una manguera y chupás dormida Encostada y seguís De una, de una Claro ¿Qué te iba a decir? Ya te estés aflojando ¿Cuál es la parte de la cocina que más te gusta? Hacer asado, pasta, estofado, mezclar todo Con el fuego de leña no me llevo para nada bien No te llevas el asado No, no, no Es más Donde grabamos el programa Que es en la casa de mis viejos En el Quincho Eliminé la parrilla En la casa de mis viejos no se hace más asado Desde que yo uso ese lugar La tapé directamente Sí, se cocina de todo ¿No te comes un choripán? Sí, pero que lo cocine otro Ah, no lo haces Mi hermano Un chinchulí en la parrilla Una tripa gorda Mi hermano es el asador oficial de la familia Sí Entonces, bueno Él Se come asado Lo hace él ¿Es colorado, rubio o negro? Sí, no es Es una mezcla entre un gato angolo y un gato siamé No es muy rojo como yo, pero sí Es de Gringau Sí, sí Ah, por eso Claro, por eso Sí, sí, sí Vos lo conocés igual Capaz que los conozco Yo te digo que ya Sí, del barrio, sí Claro, claro De Barumba Que en una época Yo no sé si vos o tu hermano O sea, yo te conozco ¿Vos? Cuando yo era nene, varón Sí, sí Ay, por favor Por favor Vos tenés 40 Me tengo que despedir Un placer verlo Verdad Vos tenés 40 Pero así como me ves vos Yo tengo 28 Bueno, sí, yo también Pero Yo cumplí 40 en marzo ¿Cumpliste 40? Bueno, sí Claro Así que entonces Ya que va Bueno, no Están ahí ¿Vos fuiste como el novio de mi prima en una época? Ah Otro hermano de Margarita Benítez Mi amor, te quiero Te amo, Marga Eh, no sé, che Está mi novia ahí No, no No, no No tiene un caballero En esa época Esa chica ni está Para ella que estaba Ella andaba saltando en otro país Era Tarzana Estaba rama en rama Pero Digamos vos O vos tu hermano Cualquiera No sé Pero uno de los dos Es que era Puede ser El hermano Dejimos que fue el hermano Sí, capaz que fue el hermano Seguramente Javi, bancatela Sí, perdón 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 Nos tenemos que ir a un corte Ahí estamos Y probamos la comida Que está bárbara Se ve con una pinta Qué rico Estoy ansiosa por probar Ya seguimos con más programa No se muevan de ahí, eh 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 Sus raíces es tradición o personalidad, o las dos cosas. Acercate a las fuentes, acercate a Pampa Talabartería, variedad artesanal, en los más nobles materiales, cueros vacuno y de carpincho, platería criolla, cuchillería, indumentaria femenina y masculina, marcas exclusivas, criolla y corteza, todo en línea de mates, regalos empresariales personalizados, venta mayorista y minorista, con envíos a todo el país, buscas tradición, encontrala en Pampa Talabartería, moda, calidad y sentimiento, 100% argentino, 100% artesanal, 100% Pampa, todas las tarjetas de crédito y débito, Urquiza 1427, teléfono 013456 424 637, Pampa Talabartería, visita nuestra página web, www.pampatalabartería.com Puesto 321 Teléfono 420368 Amoblamientos Ponce de León, te ofrece, juegos de living, comedor, placares, sillones a medida, juegos de jardín, churrasqueras, hacemos envíos a domicilio, financiación con todos los medios de pago, Estamos en Avenida 9 de Julio 3175, teléfono 1545 6362, llena de color tu vida Gui, te espera con todos sus espacios, espacio relax de espera con TV y redes, espacio de cortes, espacio de maquillaje, espacio masculino de barbería Gui, te espero, 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 gui, te espero ¡Mmm! ¡Qué pinta tiene esto! ¡Riquísimo, riquísimo, por favor! Tiene buena pinta. Les voy a contar que estuvimos picoteando un poquito. Sí, ya lo estuvimos probando. Estuvimos picoteando, la verdad está riquísimo. Yo estoy tapando, con este vas con la copa y estoy tapando esa cámara. ¿Te gustó? ¿Primera? ¿Segunda? ¿Entra? ¿Marcha atrás? ¡Está el mortero! Ahí está el mortero. Acá le estaba moliendo la pimienta para el fijo que me estaba pidiendo que le muele la polenta, así que imagínate. ¿Primera? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿Marcha atrás? No sale, no arranca, no arranca. Falta, pero bueno. Bueno, ¿qué onda? Contarle un poco de la comida. ¿Ya está en el punto? Ya está en el punto, ya está en el punto. Ya lo probamos. ¿Ya lo probamos? Está espectacular. ¿Riquísimo? ¿Te gustó? Es picado crudo, ¿eh? ¡Riquísimo! Como les dije hoy, ahora ya no está crudo. Ah, claro, ya se cocinó con el limón. Con todos los limones que vos primiste, mi amor, porque vos estuviste casi media hora para primir todos los limones. Imagínate. Y miren esto, ¿cómo es que se llama? Pollerita, yo le puse pollerita. ¿Un morrón? ¿Gorra de vasco? Ah, mirá. ¿Gorra de vasco? Pero te digo que si lo das vuelta parece otra cosa. Porque a mí cuando me lo dieron, cuando me lo dieron me dijeron bombachita. Pero no tiene forma de bombacha, tiene forma de pollera. De pollerita. ¿Pero no es un morrón? Es un morrón. Ah, es un morrón. A mí me parece un aparato reproductivo de un enano. Dejémonos de jodos. De un enano. Es más picante, sí. Así que le cambian los nombres a cada cosa. Pero por favor. Ya tenemos entonces. Lo vamos a ir sirviendo. Ay, por favor. Dale, me encanta. Vamos a servir acá. La verdad, impresionante. Fran, te pasaste. Bueno. Qué rico. Muchas gracias por la invitación. Yo veía y decía, ¿cuándo me invitará esta gente? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y qué decís del programa? ¿Qué opinás? ¿Te gusta? El programa está bueno. Yo le cuento a la gente que acá abajo tenemos dos pizzas grandes. Me gustaría las compras. Hay tres sándwiches de milanesa y una de amahuana de vino. Patero, que seguramente le vamos a dar duro. De una. Hasta no terminarla. Hasta no temerla, no nos vamos. Qué rico. Me encanta, ¿eh? ¿Esto se toma así? ¿Vieron lo fácil que es? No, falta el... La primera vez en mi vida es que me voy a comer pescado. Pero por favor. No, no, no. Imagínate que en casa tengo un queso mondón. Pero tengo que recalentar ahora para comer. Imagínate. Estos tenedores son los tenedores... ¿Dónde? ¿A qué cámara? Son los tenedores del programa. Son los tenedores del programa. Guau. Qué... Pero espectaculares, Fran. Los tenedores de mesa principal. ¿Este viene bien preparado? Sí, me olvidé algunas cosas que la verdad que la producción se recontraportó. ¿Y este es el cuchillo de casa? ¿Y este es el cuchillo de casa? Es que ese no puede faltar nunca. Este pelamos papa, zanahoria. Ahora te pregunto, para pelar el choclo, ¿se pela con una mano o con las dos? Depende del choclo. Ah, si es chiquito, con una y si es grande. Si es chiquito, con una. No, porque por ahí vienen choclos que son engañosos. Viene como mucho, mucho... Por ahí si es muy chiquito, tenés que usar las dos manos porque... Se te escapa. Claro, porque viste que por ahí vienen unos choclos que son bien así gordotes, pero lo empezás a pelar, a pelar, a pelar y tiene mucha barba y no te hay que hablar. ¿Del choclo? Ay, no tiene nada que ver por eso. Sí, las manos hay que saber usarlas, digamos. Obvio, mi amor. Decídelo a verla, por favor. Hay que saber usarlas. Vamos a probar esto. Sí, vamos a probar. Siente, la verdad que se pasó, Fran, ¿no? Delosu, mi amor, te lo suplico. Un primer plano. Para que vean bien. Qué rico. Peso verde cilantro. Que parece perejil, pero no es perejil. Quiero que le den un fuerte aplauso a Francisco Torres. La verdad que, hermano, sos un genio, me encantó. ¿Te gustó, Perla? Exquisito, la verdad que un placer. Tenés que hacerlo. ¿Se puede hacer esto para vender o por el tema de la cadena frío por ahí? No, sí, sí, sí se puede. No a todo el mundo le gusta. En realidad, porque no lo han probado. Dejalo que trague, pobre hombre, que no pueda hablar. Gracias, Perla. Se le atravesó el pescadito así. Es verdad, es verdad. La otra le pregunta. Perdón, perdón, perdón. A no todo el mundo le gusta, porque no lo han probado. Porque eso es algo que se está usando en algunos lugares, en Europa sobre todo. Restaurantes donde vos pagás una tarjeta y no sabés qué es lo que vas a comer hasta que terminaste de comer. Vos vas, hacés una reserva en un restaurante y sabés que la metodología es así. Vos vas, pagás una tarjeta, te sentás a comer, te traen el plato, comes y no sabés qué es lo que comiste hasta que terminaste de comer. Entonces te preguntan, ¿te gustó? Sí, me gustó. Bueno, lo que comiste es cola de mono. Por ejemplo, ¿no? Si a vos te dicen, el menú de hoy es cola de mono, seguramente vos vas a decir, no, la verdad que cola de mono no tengo ganas de comer. Pero si no te dicen y lo probás, capaz te gusta. Con estas cosas pasa lo mismo. Hay mucha gente que le tiene idea y no lo han probado. La verdad que está bárbaro. Así como, o sea, preparado así, tiene gusto a limón, a cilantro, al jengibre. ¿Y nos va a preparar algún día una colita de mono? Sí, sí. Si vos conseguís el mono, si vos conseguís el mono... Yo, todos los monos que consigo son colinchos. Por favor. Perla consigue todo. No, pero por ejemplo, hay productos, el yacaré, por ejemplo. Hay mucha gente que nunca lo va a probar si le dicen que es yacaré. Y la carne está muy buena, es muy parecida al pollo, entre el pollo y la raya. Hoy con el nenito hablamos de... ¿No te podés pasar de la raya? Claro. ¿La raya? La raya. Ah, la manta raya. Ah, esa que tiene la... Hay muchos mitos sobre la comida, hay mucha gente que le tiene mucha idea. Hay gente que es muy básica con la comida, que comen churrasco y milanesa todos los días. Claro. Y comen muy mal. Porque no se animan a otra cosa. Hay que animarse, hay que animarse. Pero bueno, yo voy a decir algo porque a veces cuando empiezan los programas de cocina, viste que te dicen, señora vamos a empezar a cocinar con lo que ustedes tienen en su heladera. Abrí la heladera y tenés una cosa que hace hielo y una botella de agua y un morrón que se está echando a perder. ¿Qué hacés con el morrón y una botella de agua? Viste, saca, y lo más lindo que saca, por ahí te sacan, te saca una cosa fresca, el hongo. Los hongos, el único hongo que hay es el que está en la pata de la mesa que hace como una semana que se limpia con la humedad. Viste, te dicen, con lo que usted tiene en la heladera. Es verdad. Jódeme, si vos no tenés todo eso en la heladera, lo compraste. Es verdad. Nosotros en el programa tratamos de hacerlo más real, digamos. Y sí. Hacer cosas. ¿Nunca pensaste en anotarte en Masterchef o alguno de esos realities de cocina? No necesito ese estrés en mi vida. ¿Por qué? Para nada. No, no, no. No, porque puede cocinar rico, pero creo que ya la humedaría mucho. Vamos a ser sinceros, lo que pasa en la tele está todo arreglado. Sépanlo, sepanlo. Es mentira. Es mentira, lo de la tele está todo mentira. Esto en realidad no lo hice yo, lo trajimos hecho. Cuando nos sentamos ahí lo cambiamos, trajimos uno que ya estaba preparado. Los camarones estaban hirviendo el productor allá. No, no, no. Estaba el chat haciendo cosas en otro lado. O sea, en serio, en serio. El chat. Son cosas, no, no tengo ganas de exponerme en eso, en ese reality que es más pelea que cocina. Prefiero hacer lo que estoy haciendo. ¿Honda el gran premio de la cocina? ¿Sos de seguirlos igual en los realities o tampoco? No, no. No, miro muchos programas de cocina, pero por ahí ir programas no realities de cocina. Porque los realities, como todo reality, lo que vende es la discusión, la pelea entre los preocupantes. El canal Gourmet que cocina, que cocina mucho y está bueno a veces porque hacen cosas que uno está al alcance de la gente en clase media, por decir. Sí, porque vos viste camarones. Yo voy a comer camarones hoy, mi amor, y la próxima vez que vuelvo a comer camarones. Aunque vos cambies los ingredientes de la receta que viste, por ahí vos mirás en un programa y usan cosas que acá no se consiguen o demás, pero te da una idea, vos por ahí capaz que le cambiás tres ingredientes y haces, con el mismo concepto, haces una comida por ahí más regional, con productos nuestros, pero con ese concepto, digamos. ¿Y tu ídolo como chef? El gato Dumas. El gato Dumas. No, Francis Malman me gusta mucho. Te iba a preguntar justamente. Pero por lo práctico que es. Mirá que es cocina con fuego igualmente, que es un tema que a vos medio que no te gusta. Pero me gusta. No hay un toplete por ahí, le echamos acá, que deje joder con el fuego esta. Pero me gusta. Lo estamos queriendo sacar al hombre del hijo del fuego, porque nos fuiste fuego con el canal. Pero nos dijo Francis Malman y Francis Malman cocina con fuego. Bueno, ahora, Francis Malman, ahora. Después que ya está casi jubilado, se dedicó a hacer esos programas. Yo tuve el placer de conocerlo, de compartir un vino con él. Nunca una comida con el fuego. Nunca una comida. Bueno, pero Francis trabajó mucho tiempo en Francia y ahí no trabajaba con fuego. Trabajaba en un restaurante, como todos. Ahora como que está de vuelta y se dedica a hacer programas con el fuego, en el Liberai, qué sé yo. Sí. Que tiene tres foguistas que le hacen el fuego y demás. Pero me gusta. Yo te pico la leña, si vos creés. Para él lo te llevamos. Pero mi amor, lo que hace cocina fácil. O sea, te hace unos huevos que los rompe acá y te los tira acá y listo, digamos. Es muy rústica la cocina de él. Es muy rústica, muy concreta, con ingredientes muy elementales, muy básicos, nada raro. Entonces, me gusta eso de él, digamos. Aparte de que es un personaje, uno de los chefs argentinos más reconocidos en el mundo. Con varias estrellas Michelin. Con varias estrellas Michelin, que es más que... Igual, de acá Chajarí, a quien le voy a mandar un saludo, dentro de muy poco tiempo, ojalá, por él y por Chajarí y por la Argentina, vamos a tener un chef argentino de Chajarí, que en cualquier momento va a ganar una estrella Michelin. Que es Diego Chatenhofer, que está muy bien ubicado. ¡Bravo! Le mando un saludo, un abrazo y mis felicitaciones, porque lo que hace es realmente fantástico. Está en Tenerife y en un hotel increíble. Y está muy bien visto a nivel internacional y en cualquier momento va a ganar una estrella Michelin. Genial. Y es de Chajarí, es una persona muy joven y que lo que está haciendo, la verdad que es increíble. No me gané la estrella Michelin, pero me gané el muñeco Michelin, está en casa. ¿Está en casa? Sí, está en casa. Está durmiendo ahora. Está durmiendo ahora el muñeco Michelin. Pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Pronto vendrá la estrella. Después el muñeco. Después el muñeco, ¿viste? Es un viva la pepa el programa, ¿viste? Nos morimos de risa. Atrás de cámara, los aportes atrás de cámara están buenos. Ay, sí, Gustavo Tancuara es un capo. Y Ariel. Sí, 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 los dos. Ariel. Ariel en su momento fue el muñequito Michelin. A Gustavo lo conocí cuando recién vino a Chajarí. A Gustavo lo conocí cuando recién vino a Chajarí. Qué peligro. Hace seis años, hoy estábamos hablando. Seis años. Seis años hace un montón. Viste que él es el chato ahora. Yo ahí estaba, ahí estaba en mi otra vida. Ah, porque estaba en mi otra vida. O sea que, ¿vos lo conocés cuando era otra? No conozco de su vida anterior. Él me conoce de mi vida anterior. Se conocieron en la prisión, estaban presos los dos. No quiere hablarme algo turbio. Ay, que no quiere hablar al respecto. Claro, estaban los dos presos. No, no, no. Y el Ariel pagó la fianza para sacar los dos. Nada malo, pero lo de hoy es mejor. En mi caso al menos, ¿no? En mi caso. Ay, no seas chamullero porque está ella enfrente. No seas chamullero porque está ella enfrente. Sí, sí, obvio. Eso tiene mucho que ver. Ella tiene que ver con el cambio. Tiene mucho que ver con el cambio. Muy bien. Con el cambio y con sostener el cambio. ¿Hay competencia entre chefs? ¿Tropecitos Macri? Sí, es muy competitivo. Es muy competitivo. Es muy competitivo, mira. ¿Acá en Chajarí hay mucha competencia también? Sí. Por ahí, no. Pero los chefs somos todos muy particulares, digamos. ¿Se pelean entre ustedes? ¿De lo que hablamos hoy? ¿De lo que hablamos hoy? Los egos están siempre muy arriba, digamos. Pero vos sos joven, guapo, lindo. Chef significa en francés. Viste que por ahí dicen un chef y te aparece un viejo, unos bigotes. Así que te hace un rulito. Yo tan joven no soy. Bueno, pero estás, digamos. Ay, sí. Bueno. Son joven. Chef significa jefe. Entonces, cuando hay muchos jefes, se complica. De la tribu de pelotas. Claro, sí. Por favor. Por eso yo soy mi propia jefe. Pero sí, hay. En mi atribu. Por ahí no sé si hay competencia o envidia. Pero sí, todos apuntamos a lo mismo. Entonces, es como... A ser los mejores en su rubro. Sí. ¿Cuál es el mejor acá en Chajarí? No me digas vos. Diego Chatenófer. Francisco Torres, bravo. No, Diego Chatenófer. Diego Chatenófer. Pero de acá, ¿qué estoy viviendo acá ahora? Francisco Torres, mi amor. ¿Qué más? Lo pongo en un apriento. Yo hago algo distinto. Yo trato de hacer algo distinto. Yo no tengo un restaurante, por ejemplo. Pero porque hoy he hablado con Gustavo, yo no puedo estar 10, 12 horas en un mismo lugar. No puedo. ¿Sos de ir a probar? Sí. Ir a diferentes restaurantes, probar a ver cómo cocinen, qué onda, robar ideas. Sí, pero no para juzgar, sino una de las mejores inversiones que puede hacer un chef es salir a comer. Y sí. Por varias razones. Un poco de comida. Por varias razones. Para ver dónde está parado uno, para conocer cosas nuevas, para conocer nuevas tendencias, nuevas prácticas de laburo, para conocer. ¿Pachucirar? Es como... ¿Pachucirar? Es carne. Después, si viste que a esa salsa le faltaba sal, ¿no? Si yo lo hubiera hecho, tenía otra cosita. Está bueno eso. Todo el mundo cree, como pasa con los psicólogos, que cuando vos hablás con un psicólogo, te están psicoanalizando. Con los chefs pasa lo mismo, que todo el tiempo están juzgando lo que los otros cocinan. No, yo la verdad que no. A mí me encanta cocinar, me encanta comer, sobre todo me encanta comer. Claro, lo más importante. Lo disfrutás. Disfruto de comer. Entonces, si la comida está buena, no importa cómo la existe, por ahí sí quiero saber cómo la hiciste para saber y para... Implementar algunas ideas. Y para ver cómo puedo usarlo y demás. Y hasta para comentarlo, porque a mí me gusta, así como me gusta comer y me gusta cocinar, me gusta hablar de comida. Claro. Y de cocina. Entonces, no es que ando juzgando cómo la gente cocina o qué come la gente. Sí me gusta saber y me gusta probar y me gusta a dónde voy. Me gusta probar lo que es del lugar, hablar por ahí con personas mayores que cocinan. Claro. Que saben muchísimo. La receta de la abuela. Que por ahí no tienen la teoría, pero en la práctica el producto terminado es genial. Entonces, por ahí... Y si ahí vos le ponés una lengua a la vinagreta, ¿no quedaría? Pero claro. Ay, pero por favor. Es que esto, la técnica es exactamente la misma. Yo le agregaría acá una lengüita así. Sí, es que la técnica es la misma. Quedaría riquísima, ¿no? Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, y hablando de restaurantes, diráme algún restaurante que te guste acá en Chajarín. El tema es que no sé quién se animará a comerla. Está difícil, ¿eh? No quiero quedar mal con nadie. No quiero quedar mal con nadie. Por ahí va la mano, ¿viste? Claro, no, no, pero es que es verdad. ¿Para, ¿as vuelvo a comer un restaurante? Sí, obvio. Ah, obvio. Y me encanta, y me encanta pagar, me encanta pagar cuando voy a un restaurante, sobre todo si la comida está buena y no tengo problemas con... ¿Dejás propina? Sí, depende, si me atienden bien, si me atienden bien, sí. Si no, no. Porque la propina es como un premio. Acá igualmente atiende, son cálidos para atender generalmente. En algunos lugares, en otros no tanto. Sí, en algunos te atienden, súper pareces. ¿Acá te atendimos bien? Acá me atendieron genial. Bueno, dejá la propina. Genial. Dejá la propina. Ah, tengo que dejar propina. Ahí tiene la propina. Claro, la propina está acá. Son 500 pesos ponés ahí abajo. ¿500 pesos? No, la verdad que sí, la verdad que estoy muy cómodo. La estás pasando bien. La estoy pasando muy bien. Y Perla estuvo bien, ahí estuvo tranquila, la verdad. Sí, no, porque está el cambio enfrente. ¿Vos tenés que preguntar? Está el cambio. Porque le podríamos preguntar otras cosas. Claro, sí. Pero yo igual me aseguré. Claro. Ella de entrada me atacó. Y la hice venir a propósito. Él me atacó de entrada y ella me dijo, mirá que va a estar invitada en mi programa. Entonces me dijo, ah, bueno. Claro, ¿viste? Hay que anticiparse a la jugada. ¿Vamos a cocinar entonces en tu programa? Sí, ahora cuando cortemos ponemos fecha. ¿Vamos y juntas? Pero sí, las dos tienen que ir. ¿Vos decís? ¿Podemos ir juntas? Podemos ir juntas. No, me dejan afuera. Claro. Podemos ir juntas. Ah, uy, el productor se enojó. Te llevamos este a vos para que te entretenga mientras nosotros cocinamos. Tienen que decirme qué les gusta comer. De todo. Sí. De todo. No tienen una preferencia. No cola de mono. Cola de mono no. Bueno, sacando la cola de mono. No, bueno, piensen que... Y me dicen y ahí armó. Pasta. Vamos a hacer pasta. De mi parte es pasta. Yo amo la pasta. Vamos, ¿podemos ir juntas? Sí, venga. Me encanta. Listo. Ella hace la belleza y suele inteligencia, mi amor. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Total, ella habla a la cámara y yo habla... Yo me desempato. Ella habla a la cámara y yo hablo de espalda. Ella está en la cámara, la risa divina mostrando su belleza y yo hablo de espalda. No, no, no. A vos ya te dije de lo que tenemos que hablar. Ya, ya... Upa. Upa. Ay, pero eso tenemos que hablar después de la cámara. Ya está todo programado, señores. Ya está todo pensado. Ya está todo pensado. Ya tenemos... El programa ya está listo, Cas. Falta cocinar, mamá. Está cocinado. Bueno, estamos listos. Riquísimo. ¿Qué tal les pareció, gente, el programa de hoy? La verdad que... Impecado. A mí me encantó. Vamos a hacer un fuerte aplauso como hizo Ariel ahí. Un fuerte aplauso. Bravo. La verdad que yo los quiero felicitar porque la verdad que el programa está muy bueno. Se la pasa bien. Gracias. Recomiendo a los próximos invitados que se la pasa bien. La verdad que está bueno. Me sentí muy cómodo. Ojalá que me vuelvan a invitar. Por supuesto que sí. Sobre todo si cocinás, querido. Y por ahí hacemos alguna otra cosa más elaborada. No tanto porque por ahí está bueno sentarse ahí. Ahí estuve muy cómodo ahí en el sillón. Y por ahí charlar está bueno. De una. Y está bueno que te pregunte. Porque yo como que me acostumbré a preguntar. Claro. Y está bueno estar del otro lado. Está bueno estar del otro lado y que te pregunte. ¿Qué comida es exóptica? ¿Hay alguna comida que te levanta el espíritu así? Te da ganas de... La compañía te levanta el espíritu. La comida no. La comida no. ¿Hay comida exóptica? No. Comente esa comida. Afroicíaca. Afroicíaca. Eso es un mito. Es un mito, ¿no? No hay nada ni lo más grande. El vino es afroicíaco, señores. Por ahí hay cosas como el alcohol que ayudan. Ay, carajo. Pero en cuanto a la comida, no hay nada como la compañía. Ay, viste, a mí me mintieron mucho tiempo entonces. Yo comía y comía pensando que era afroicíaco y decía que yo era la fácil. Bueno. Gente, nos tenemos que ir. Se terminó el programa. La verdad que se hizo re corto. Se hizo el re corto. Nos tenemos que ir. No hacemos un frindis porque Perla no tiene vino. Ya traigo, ya traigo. A ver. ¿A dónde le pasa? A ver. Acá le pasa una copa. Ahí está. Ahí viene Perla. Vamos a hacer un brindis. Hacemos un brindis. Hicimos un cambio. Muchas gracias por la invitación. La verdad. Muy a gusto. Los felicito a la producción, a todos. El programa está muy bueno. Y ojalá pueda volver. Después hablamos. Por supuesto que sí. Ahora arreglamos todo. Ahora arreglamos los números. Uy, se me cayó todo el vino. Ups. Bueno. Ahora sí, gente. Nos tenemos que despedir. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar del otro lado. Los queremos. ¿No que los queremos? Nos vemos el próximo jueves. Chau. Chau, chau. 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 Gracias.